Ritmo Divino Es el canto de tu alma Ritmo Divino Es el fuego de la vida Ritmo Divino Tiene su camino y lo seguiré Cantando su historia Te espero Tienes tanto tiempo Para hacer la vuelta La vuelta del mundo Quiero dividirlo A cara del mundo No te gusta dos colores El amor es su libertad Te amo El amor es su libertad Ritmo Divino